La investigación por la muerte de Fernando Baez Sosa. Un dato muy buscado, muy seguido por los investigadores para acercarse a la verdad de la autoría de ese asesinato. ¿De qué se trata, Martín? Contanos. Vamos a ver por primera vez la zapatilla que tenía puesta el asesino de Fernando Baez Sosa al momento de la patada. Es un documento exclusivo. Como vos decís, Mónica, vamos a ver no una parecida, no una réplica. La imagen de la zapatilla que tenía puesta. Vamos a ver la imagen de la zapatilla sacada en el momento en el cual los detienen. Van a ver que la zapatilla tiene sangre de Fernando. Eso es un dato clave para los investigadores. Pero les vamos a contar algo más. Les vamos a contar quién tenía puesta la zapatilla. Porque se viene hablando de dos personas. Ciro Pertossi y Máximo Thompson, como las personas, como los coautores. Se viene hablando y en la justicia están imputados como coautores. Les vamos a mostrar de quién es la zapatilla. ¿Quién tenía puesta la única zapatilla que estaba manchada? Es un dato, a ver, es un elemento de prueba absolutamente clave para la investigación. Tengan ustedes en cuenta que se está investigando un crimen, un asesinato que tiene bajo imputación a 10 personas. En este caso, 10 jóvenes rugbyers. Todos ellos estuvieron en la escena. Están siendo en este momento participando en una rueda de reconocimiento. Ya algunos de ellos están ubicados como los testigos en el centro de la escena. Pero se habló todo el tiempo del calzado y de las zapatillas. Y a ese dato se llega también porque la primera noche cuando llega la policía hay quien dice esas zapatillas son de Pablo Ventura. El chico que... Inculparon falsamente y que estuvo detenido cuatro días sin que haya hecho absolutamente nada. ¿Tenemos ya las fotos? Sí, tenemos las fotos y atención porque de lo que más se habla ahora es de la escopometría. Esta comparación entre la suela de las zapatillas, la suela de las zapatillas que ahora van a ver y la marca que quedó impresa en el cuerpo de Fernando. ¿En qué lugar queda la marca impresa? En el costado derecho, en el costado izquierdo de la cara. Sobre la piel queda el diseño de la zapatilla. Ahora fíjense, este es el video que se conoció, que usted del otro lado del televisor ya lo vio, ya sabe cuál es, pero le pido que presten atención a un detalle que seguramente no lo conocen. Fíjense, vamos a ponerle play al video. Acá vemos la agresión a Fernando, vemos el momento en que le pegan la patada y ahora fíjense esto, se hace un zoom, lo vamos a detener. Vamos a abrir la lupa que tenemos para poderlo ver bien grande y fíjense, ¿qué vemos ahí? Que hay uno de los jóvenes que tiene zapatillas color negras. O sea, estas zapatillas oscuras son del joven que se desvincula de la escena y de la golpiza y avanza hacia adelante. Son zapatillas color negras. De los 10 chicos, había uno solo que tenía zapatillas negras y una sola de las zapatillas de los 10 pares usados ese día estaba manchada con sangre. No nos demoremos más. Vamos a ver directamente, vamos a cerrar la lupa, vamos a cerrar el video y vamos a ver por primera vez la zapatilla con la cual asesinaron a Fernando Paez Sosa. Esta es la foto, esto no es una reproducción, algo sacado, una réplica. Tenemos varias fotos. Esta es la primera que saca la policía en el momento de la detención de los jóvenes. Esta es la primera de las fotos. Fíjense que ya se ven rastros de sangre en esta zapatilla. Pero fíjense esta segunda imagen. Perdóname, ¿esta zapatilla en el momento que sacan la foto está puesta o ya se fue llevada? No, no, la tienen en la mano los investigadores. Fíjense, acá ya podemos ver y lo vamos a señalar, vamos a elegir el color amarillo para que se vea bien. Fíjense la mancha de sangre. Esto que están viendo son, insisto y repito, las zapatillas con la sangre de Fernando Paez Sosa. Tenemos una imagen más. Esta ya es directamente elocuente y clarísima. Fíjense la cantidad de manchas de sangre que tienen estas zapatillas. La que tenía puestas la persona que mostramos en el video, que todavía no dijimos quién es. Ahora vamos a explicar quién es. ¿Me dejás parar un minuto ahí? Porque acá estamos viendo una zapatilla, estamos hablando. ¿Ustedes alcanzan a comprender el horror de lo que estamos hablando? Estamos hablando de una patada, una patada tan brutal, que el que la da lleva a su zapatilla toda la sangre de la persona que mató. Y te voy a decir algo más, Mónica. Y deja la marca en la cara de la persona que mató. Ahí vamos a eso. Pero ellos llegan con las zapatillas manchadas de sangre. ¿Qué hicieron? La tiraban en un rincón donde la encontró la policía y se fueron a dormir. La persona que tenía puestas estas zapatillas sabía que las tenía manchadas de sangre. ¿Llegó al departamento? La tiraban en un rincón.